¡Suscríbete al canal! Los chicos de Dreamland no se mueven. Su tema, Everybody Dance, que está sonando en todas partes, se agarra fuerte a la octava posición. De May baja. Sigo aquí, su último sencillo cae una posición bajando así del 6 al 7. Para Garzón también es una mala semana. El ex concursante del número 1 baja dos posiciones con su último single. Carlos, por el contrario, escala posiciones. El mexicano, al que podremos disfrutar en las batallas de la voz, Kids, sube dos puestos con Solo Tú. Otra que sube, pero solo un puesto es Chenoa. La cantante escala al puesto número 4 con Júrame, el single extraído de otra dirección. Versilia abandona el primer lugar. La banda cae dos posiciones, pero se mantiene en el pódium de los más votados de la semana con su tema No Quiero. Los fans de Lali se han puesto las pilas esta semana y han conseguido que a bailar, uno de los temas que encontraremos en su próximo álbum, suban nada más y nada menos que 7 posiciones. De momento, ese preciado puesto se lo quedan unos valencianos muy guapos. Los chicos del viaje de Liot han conseguido ser los más votados con su tema Despacito y con Buena Letra. Hasta aquí el repaso de nuestra lista. Recuerda que puedes votar a través de la encuesta de la web, por Facebook o en Twitter, acompañado de hashtag AlmohadillaListaLM. Hasta la semana que viene.